Es poa, es poa, es poa, consuelo de tontos Este año no hay rocío, ni castañuelas ni fiestas Ni caballos andaluces, ni señoras con peinetas Este año no hay patios cordobeses, ni Corpus Christi en Granada No habrá fiestas en Jaén, no cantará la Giralda Es un estado de alarma, solo viven los que mandan Solo cobran los que ordenan, al pueblo solo las penas La fiesta está de vacaciones, casi no hay esperanzas El pueblo sigue obligado a que se quede en sus casas Un virus muy sospechoso, irrumpió en todo el mundo Y el refrán se encontró pronto Mal de muchos, consuelo de tontos Es un estado de alarma, solo viven los que mandan Solo cobran los que ordenan, al pueblo solo las penas Un virus muy sospechoso, irrumpió en todo el mundo Y el refrán se encontró pronto Mal de muchos, consuelo de tontos Mal de muchos, consuelo de tontos Mal de muchos, consuelo de tontos